Buenas Vigencia Abasque Sí, él habla Tenemos una complicación con la investigación y necesitamos que pase por el laboratorio lo antes posible Voy de inmediato Bueno, ¿cuál es el problema? He visto los documentos que le envié Sí Pues ya debe tener una idea de lo importante que es resolver este problema Si logran descubrir lo que hacemos allí, se verá afectado todo el sistema Bueno, habrá un par de llamadas a ver cómo podemos resolver esto Cualquier otra irregularidad me lo notifica enseguida Ok, así lo haré